Eliges tu ropa. ¿Con qué te emocionas? ¿Cómo te mueves? ¿O el nombre de tu perro? Y ahora, además, eliges lo que quieres ver. Pulsa mi canal en tu mando de iPlus y consulta, reproduce, borra o gestiona tus grabaciones y descargas favoritas. Si tienes iPlus, tienes tu propio canal de televisión. La vida te pide iPlus.